A grabar. Yo he bajado hasta mi casa, desde el campo de golf. A ver si. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Hola, yo voy a quedar este camping, aquí en la piscina municipal de Pozo Blanco. Vale. Además, a Avenido Gerardo, os lo presento, porque también sale en los sitios... De Youtube. De Youtube. Y adiós. Y adiós, chicos, hasta otro día. Piscina municipal. Calvary. Los lácteos. L是的, el salario. Alejandro Gerardo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!